Música Estamos rodeados por setas Música Pues si, vienen del pasado, vienen a derrotarnos Música Ha llegado mi momento, luchamos juntos Bueno, nos enfrentaremos Música 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 Bueno, vamos a probar el rayo de la coña Música 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 ¡Socorro! Te necesito ahí. Ya voy, ya voy. No os preocupéis. Furioseta. Rayero, Furioseta. ¡Socorro! ¡Uff! Cabrón, es que... ...juego, no, gracias. Seguimos subiendo de nivel, vamos a tener que retar a 6 Zetas, puede ser muy aburrido. Supongo que no, supongo que mataremos al Misdreidus que ataca a Damián. Las dos que saben pelear, se van a por ellos. El Misdreidus este. Uhhh, un sueño eh. Creo que va a ser hora de pensar en dejar de jugar. Claro que si, claro que si. No se si le va a afectar, no. Melenaleteo. Melenaleteo. Los que quedan son mil dudmis. Entendida, vaya. Me gusta haber dado esa respuesta. Coraydon. Echale, vamos. Ganbare, ganbare Coraydon-kun. Vamos. Se llegaba por aquí. ¿Y esta? Hostia, albora. Vaya pelos. Es un ciborg. Es un ciborg. Su madre se fue al pasado y se perdió. HOMBRE, coraydon. Uf, mastroba. Si, ya veo que es mas agaresivo. Perdió una disputa territorial contra el otro Yo no soy la auténtica, vale Nosotros sabemos quién es usted Vale, un ciburro Falleció, hostia Falleció El tío ha subido por proteger a cada por ahí Vaya, joder Básicamente Y yo como voy a parar una máquina al tiempo Pues nada, habrá que hacerlo Energía potenciadora Vamos a bajar Te agradezco que hayas venido ¿Qué le pasó a la profesora de verdad? Joder Que es una tía Pues como va eso de la máquina de tiempo? Sí, me gustan las focámonos del pasado ¿Cuál es tu propósito? Indomables Bueno, que vamos a quitar la barrera El colmilargo Pues sí, habrá problemas con biodiversidad A la avanzada ya, a la cárbola de Joss Tienes que derrotarme Bueno, pues nada Te derrotaré Pues pobre Damián, tío O sea, ya había sufrido bastante el pobre Y le cae otra más Observa La máquina del tiempo Contra la cristal de Inostro Bueno, pues vamos a enfrentarla Ya que estamos Joder, es que luego Es triste la historia Pero no te puedo dejar Me tienes que derrotar Te atacaré Te hallas ante una ya realmente inexpugnable Bueno Creo que voy a vencer Ya está Voy a colocar el libro Yes Preparando Acceso de nada Acceso de nada Cuento conmigo El programa de combate Está iniciando Derrota Todo es un obstáculo Debe ser eliminado ¿Va a usar el Koraidon? Volcaron Esto es fuego, ¿no? No da, os voy a frustrar estos planos retalados. Voy a usar unos saltos para un retalado. Vale, nos hemos figurado de Volcarono, pero siendo tipo fuego puede ser un problemito para mí. Por la grito, por la grito, a la psíquica. Bueno, yo creo que... Con club ser le puedo hacer un poquito. Vamos con una onda tóxica. Grande Clothza evitando el ataque. No lo he quitado mucho, eh. Sí, sé cuáles son sus puntas de bebé. Va a haber un terremoto igual. No quiero más. A ver si se me ha ido más tarde. Sí, con psíquico me va a pegar fuerte, pero pensaba que le haría más daño. Me pego un suerte. Tengo que apagarse. Vale, un golpe más y yo creo que... Bueno, no hay golpe más. No hay golpe más. No hay golpe más. Pero ahora sí que están delineados. El veneno le va a putear bastante. Una bola sombrita, a ver. Vale. Vale, con la grito... Fuera. Vale, a ver quién se acabará. ¡Furioseta! No hay. No hay. Este va bien. Todos con Master Ball. Está bueno. Voy a buscar un momento de la puta Z de mierda. No, hay ganado una Z, pero sí. Me ha ganado una Z Asquerosa. Me ha ganado una Z Asquerosa. No me lo puedo creer. Ojo, eh. Dos de los tops muertos. ¿Qué nivel es Sushita, por cierto? 66, ya es nivel alto, eh. Voy a poner un puto golpe abajo, ya vale. Melenareteo. Es que realmente... Ah, es buena baza. Tal vez con buena baza de placerón, porque la demás... Vamos a ver si es buena baza. Hace bien. Es que... ¡Hala, buena sombra! ¡Estás rita! Bueno, aguantamos. He visto mejores. Bola sombra... La casa. Tenía que tener al cocodrilo. El cocodrilo de Andi vivo. Le voy a usar un Max Revivir con él. Mientras baleado... Tanquea estos golpes. Yo pasé. Ya me han brotado. A ver. Voy a aprovechar para darle... Un pepinazo. O no. Ya le daré... Con el cocodrilo. Un pepinazo. Y además la recuperamos. Va a estar difícil esto, eh. Ojito. Una bola sombra... Debería hacerla. Opa, pero a mí también no hace. Espero aguantarlo. ¡Su puta madre! ¿Pero qué cojones? ¿Cómo mete un tanto? Bueno. Quería de guardarme al dragón. Porque creo que va a tener el Salamence Volador. Y eso con un poquito... Va a caerse un poco... Pelarena. Pelarena, no sé qué es eso. Vamos a probar a guardarme aquí. ¡Hostia! ¡Magneton! ¡Magneton! ¡Felizio! Si sigue haciendo tipo... Si no, no va a tocar. Se mostrarle. Este es pega una pasada, eh. No se me ocurrió ni guardar antes de empezar... Pero yo creo que quedan este y... ...y el Salamence. Este es pego... Una pasada, eh. Hostia, que raveva. Es que me están creciendo, me están creciendo lo que me está escrito. Si me meten unas toñas estas. El enemigo se ha de verificar. Bramaluna, este sí que es el Salamence. He estado esperando hasta un momento. Mis probabilidades de vencer. Pues contra un Salamence, yo creo que sí. Es muy chulo. Y yo no puedo tener a casa. Vamos a usar Rayo. Esto será mejor igual. Más que nada para que tenga un tipo fantasma ahí. Es el último que le queda. La putada. El va a atacar antes. Es que igual le ataco, pero si me atacan antes, estoy muerto. Pero creo que me lo voy a tener que jugar. Me lo voy a tener que jugar, ¿eh? No. 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 No se va a atacar. No, no se va a atacar. No, no se va a atacar, vamos a atacar. Vale. ¡No, no, no! ¡Gara, dragón! Justisimo Justisimo eh, eso ha sido duro Ha sido duro guay Ha sido duro guay Esto es muy suavecillo Damián Joder y quien te va a dar la noticia ¿Qué es esto? Pues si me echaba el combate del siglo la verdad Gracias por todo Al final de hoy De tener su plan Cuanto has crecido Estaba perdido un combate Tampoco ha pasado nada más Que obstáculo ha aparecido ahora O sea que solo voy a poder usar A Corridor ¿Qué coño es esto? Os he traído la boca del lobo Salir de aquí Ha sobrescrito en la guía de Albor Todo obstáculo de misericordia Me desafío pero si no tengo nada Creo que solo puedo usar a Corridor Creo que solo puedo usar a Corridor Será una lucha de Corridor Será una lucha de Corridor Vaxcalibur Pero no puedo usarlo Solo Corridor puede enfrentarlo Gracias A hostias A puños Venga Va a salir Corridor Tendré que darle un par de veces ¿Y cómo la estás hackeando con la mente? Damián dirá Hay que usar a Corridor A tu edad Ahora solo me dice lo mismo Joder que si Huir Pokémon Corridor 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 Oh mira Mira como brilla Corridor Corridor Pero Corridor no tenéis a Pokeball Duelo de Corridor Eres nuestra única oportunidad Confiamos en ti Ojito 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 Se viene Corridor Full Power Super Saiyan God Maxu Ostrasra Y tía malo Mira, mira Mira, Shaq y tú Aquí estáis Mira, mira como peleáis Ahí estáis los dos Shaq y Wade Uno malo Y el otro peor Sí Venga, vamos a luchar Lápido de Oricado Lanza llamas Nitro Choquetera Explosión Y aguante Igual debería haber usado aguante Para aguantar Mofa Te va a caer una hostia Te va a caer una hostia Ha logrado toda su forma de combate Vamos, Corridor La cosa es Aguante que hace Y te la explosión No es nada La cosa es ¿Qué tipo es eso? Lucha dragón Bueno, me había dicho No Pues vamos a usarte la explosión A ver que tal afecta Que ahí no me va a caer del árbol Te da explosión Le quito menos todavía Pues Nitro Choquet Que es lo que más quita Que no me vas a eliminar Por qué Si lo que faltaba Se está achatando más Así no lo voy a matar en la vida Que nerviosa aguanta Por ahora está aguantando Pero no me va a caer una hostia No me va a destruir Giga impact Aguanta aún Me doy coraiga Dios mío Digues que si Tu aguantas lo que te he hecho Y se que vas a ganar Vas a ganar Seguro La cosa es, este me lo va a rebotar. Vamos a restaurarle hasta la vida, porque si no... No se muy bien lo que hay que hacer, pero supongo que... Llevamos las de perder. Si, después de gastar un restaurador. ¿Puedo teracristalizarse? ¡Ojito! Y mi Coraydon cada vez tiene más ataque. Se está motivando. Se está motivando. Se viene arriba. ¡Coraydon! Otra explosión de tipo dragón. ¡Vamos Coraydon! Teracristalización de Coraydon. Ahí está, Coraydon. Teracristalización de tipo dragón. Teracristalización de tipo dragón. Ahora sí que lo he hecho. Que pinta, ¿eh? Un del siyami que te encuentre. Un del siyami que te encuentre. Ya sé lo que debo hacer, no te preocupes. Tera, explosión. ¡Victoria! ¡Victoria, Wade! ¡Victoria, Wade! ¡Cómo me gusta chincharte! Solicamente hago mucho mismo, ¿sabes que sí? Wade, Wade. Deja la cabecita para que le hagamos. Pues bueno, hemos derrotado al otro Coraydon. Lo habéis conseguido. Somos unos cracks. Somos unos cracks. Tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Coraydon. Pues sí, un tío solito. Un viaje al poco pasado, que siempre vislumbre mis sueños. Un viaje al poco pasado, que siempre vislumbre mis sueños. Pues sí. Pobre Damián, tío. Pobre Damián, te lo juro. Qué pobre. Seguir viviendo libres y sin ataduras. Buena suerte. Pues se marcha ahí a Alvora. Tiene apenas su desgrace, la verdad. Está en muerte, entonces. Pobre Damián, tío. Parece que esto se apaga. Pobre Damián, tío. Pobre Damián. Pues se llama. salgamos de ahí, volvamos a casa y otra vez tendré que bajar a explorar esta zonita bueno, así acaba esta historia bastante dura, pero bueno, es bonito el juego y bueno, esta pantalla en negro es brutal también o sea, no estáis apreciando lo bonito de este color tan oscuro, tan elegante llegamos a Pardea el bicho este tiene cresta como tú voy decir yo si, te he tocado la espalda y que vamos a hacer una carrera a comer alguna guarrería, me apunto vente Damian, cociéndonos tú ¿Coraidon nos ha hecho llevar a todos otra vez? ¿No será este el pelirrojo, no? Es chino no me dice no me apuntó esta la he escuchado antes en el coche Música Me ha faltado estar mejor gráficamente a este juego, habría sido una pasada que para, si que creo que se ve que los territorios están mejor, me gustan más que los de escudo y espada, pero le ha faltado eso yo creo Se me están cansando los bloques Música 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 ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!